La verdad, muy feliz, muy contento porque ya hay mucha participación de los equipos, tanto de las personas con discapacidad, ya están viendo que nosotros sí podemos. El apoyo veo que ha sido bastante bueno, el propósito de nosotros es dejar la Copa otra vez de nuevo en casa, que nos vengan a acompañar para que estén un rato felices y vean que nosotros somos un gran ejemplo para muchos. Gracias a la Copa hemos salido adelante, hemos perdido de pronto bastante miedo a enfrentar al público y fuera de eso nos sentimos orgullosos de mostrarle a las demás personas que están afuera que la vía sigue, la vía continúa por muy diferente que sean los inconvenientes en la vía, uno puede seguir adelante y dar lo mejor de uno. Bueno, Cali es un espacio de integración total, vemos como entonces deportistas de todo el país están aquí hoy en Cali celebrando esta Copa de voleibol sentado y tenemos espacio no solamente para las personas con discapacidad, en situación de discapacidad, sino también para personas que quieren integrarse en este juego, personas de carácter convencional que disfrutan entonces de un buen partido de voleibol. ¿Qué buscamos? Buscamos que precisamente el tejido social incorpore temas como que la situación con discapacidad no es solamente física sino también mental. Y que queremos hoy decir que podemos hacer deporte todos de una manera coordinada, articulada y con las reglas del deporte. Este no es solamente un evento de deporte paralímpico, este es un evento de una situación de futuro donde estamos integrados las personas convencionales con las personas en situación de discapacidad. Este es el futuro del deporte donde podemos integrar realmente los valores que tienen que ver con la tolerancia, con la paz, con la reconciliación. Aquí hay personas que son víctimas de la violencia o que han sufrido algún accidente o que han tenido alguna discapacidad por alguna situación de la vida con personas convencionales que lo que hacen hoy es construir un nuevo lenguaje del deporte. A eso responde el público caleño y aquí vemos que hasta las niñas de la selección Colombia de voleibol que están concentradas en esta ciudad están de público hoy porque realmente este es uno de los deportes que uno siempre quiere ver. ¡Gracias!